Cada día, mediante nuestros juegos, sembramos la semilla de la integración, del crecimiento y de una provincia con más igualdad y oportunidades, aportando el 80% de las utilidades netas a acciones de bien público. Por eso, cosechamos un sinnúmero de satisfacciones y logros que nos permiten avizorar un mañana mejor para todos. Lotería del Chubut. Vos jugás. Ganamos todos.